La segunda prueba de la Copa de España XC o CofiD se dio cita en Alpedrete con el gran premio XAUCE. La localidad madrileña dio el relevo a Valladolid el domingo 27 de marzo con una prueba muy técnica que reunió a la élite del COS Contriolímpico. Es muy bonito hacer una carrera a este nivel en el pueblo, lleva mucho trabajo, mucho mucho trabajo. Llevamos desde el lunes poniendo cintas, haciendo las rampas, los peraltes y demás, mucho trabajo para que al final salga un evento de nivel nacional y es muy bonito que la gente disfrute tanto del circuito que hemos creado y estén todos tan contentos porque al final, aparte de correr, la gente está contenta con el recorrido y eso es importante. El circuito contaba con una extensión de 6 kilómetros y 200 metros y 173 metros de desnivel acumulado con un drop final donde cualquier error se pagaba caro. Un trazado del que era buen conocedor el ciclista local José María Cristóbal, quien ya ganará en este municipio alpedreteño en categoría élite en 2020. Y ahora con el Open de España en una prueba internacional para alpedrete supone una afluencia de público muchísimo mayor, casi más del doble y ahora mismo en alpedrete está todo lleno para dormir, para comer. Ha sido un fin de semana espectacular. Estamos disfrutando de una mañana sin lluvia, gracias a Dios. Y la verdad que esperemos que la gente sepa apreciar lo que es el esfuerzo que tanto la organización como el Ayuntamiento hemos hecho para que se pueda celebrar esta prueba. La jornada comenzó a las 9 de la mañana y el tradicional corte de cinta lo realizó el alcalde del alpedrete Juan Rodríguez. Los primeros en empezar a rodar fueron los cadetes masculinos. El campeón de España Hugo Franco ganó tras su pinchazo en Valladolid. Por detrás de él entraron en meta Tomás Pombo y David Vizcaíno, quien se mantiene como líder. Hoy no he tenido el mejor día, la verdad que me encontramos desde el principio, pero bueno. Luego he tenido una avería mecánica en el pedaz, que me ha hecho bajarme en varios sitios y no es el mejor día, pero he conseguido mantener el mayor de líder. En cadetes femenino, la líder Aroa Otero sumó otra victoria más a su palmarés tras la lograda en Valladolid, con Silvia Cuatrecasas y Alba Fernández en segundo y tercer lugar. La verdad es que una carrera muy técnica, pero desde el primer momento, controlando y muy bien, muy buena carrera. En la carrera junior femenino, Carla Pérez, en cabeza desde la primera vuelta, venció sobre Ushia Soto y Vania Rico. Duna Rodríguez, que fue sexta, sigue como líder de la competición en esta categoría. Ha sido bastante dura para mí, sobre todo por el hecho de que en la primera vuelta me he caído, he tenido varios problemas técnicos y al final he quedado sexta, pero manteniendo el liderato sí que muy contenta. El duelo entre los juniors masculinos se decidió al sprint, donde se impuso Daniel Macho al líder de la competición, Vicente Zaragoza, quien continuó mandando en la general. Pablo García fue tercero. Me he quedado un poco atrasado, pero he podido ir remontando durante la carrera hasta llegar al grupo adelante. He ido con ello una vuelta y he conseguido ganar en el sprint. En cuanto a las categorías máster, la alicantina Ariadna Rodena sumó su segunda victoria de la competición y amplía su renta en el liderato de Máster 30 femenino. He disfrutado muchísimo, porque ya te digo, es un circuito de verdad de puro mountain bike. Por su parte, el murciano Francisco Daniel Jiménez se llevó el triunfo de forma contundente en Máster 30 masculino, donde es líder. Es un circuito muy técnico y nada, desde salida he puesto mi ritmo, me he ido, me he ido, me he ido y la verdad que es muy cómoda toda la carrera. Entre las féminas, en Máster 40 la victoria fue para Berlí-Cleireng, mientras que la andalucia Beatriz Gallego es la nueva líder. La carrera es verdad que la salida no es que haya sido muy fuerte y sí que es verdad que bueno, sin arriesgar demasiado, lo he intentado pero se me escapa por poco. El ciclista portuense José María Guerrero hizo lo propio en Máster 40 masculino, ocupando la cabeza de carrera desde la primera vuelta y manteniendo el maillot de líder. Hemos salido un poco a controlar, veníamos líderes de Valladolid y bueno, el circuito me gustaba mucho, un circuito bastante técnico y la verdad que hemos disfrutado bastante. Mismo guión para el malagueño José Julián Barón en Máster 50 masculino, dominando la prueba de principio a fin en su categoría, donde es líder. Sí, la verdad que bueno, el circuito se asemeja a mi forma de pilotar, que al final he podido conseguir la victoria. En Máster 60 Javier Nogales se hizo con la victoria y Francisco Díaz se vistió con el mayor de líder. En categoría élite femenina, Ana Santos cumplió con su papel de favorita en un trazado que conocía bien. La portuguesa impuso un fuerte ritmo desde el inicio de la prueba, sacando un minuto en la primera vuelta a sus inmediatas perseguidoras, un grupo formado por la líder Estivalit Zagardoy, Nuria Bosch, Elena Lloret y Josefina Casadei. La corredora del X-Sauce fue aumentando la distancia y por detrás Bosch y Zagardoy lucharon por intentar darle alcance. Sin embargo, Santos se mantuvo firme y el dúo perseguidor se deshizo, siendo Bosch quien apretase por la segunda posición, dejando atrás a la Navarra. Santos llegó a meta con un tiempo de 1 hora 31 minutos y 3 segundos y completaron el podio élite la menorquina que llegó a 1 minuto y 23 segundos de la lusa y Zagardoy a 2 minutos y 30 segundos. Un circuito muy duro técnicamente y físicamente y sí, me ha encontrado a ver bien y nada, disfrutado de la bici, de circuito y como es una carrera patrocinada por X-Sauce, claro que nuestro equipo tenía que estar aquí y sí, estoy contenta. A pesar de este resultado, la Navarra mantiene el liderato de la competición élite con 3 pruebas aún por disputar. El podio Super 23 lo completó Paula Martín tras la lusa y la propia Zagardoy. Estoy contenta con la carrera a pesar de haber tenido una caída en la primera vuelta que me ha hecho perder un poco de tiempo, pero bueno, he podido remontar y bueno, he sufrido mucho a esta meta y bueno, al final tercera posición scratch y segunda a su 23 y contenta porque mantengo el liderato. En categoría élite masculina, el galo Axel Roudil Cortinat defendía el liderato tras su triunfo en la capital castellano-leonesa y desde el comienzo el sub-23 David Campos no se lo puso nada fácil, obligando al francés a mantener un ritmo constante en las primeras puertas hasta que pudo alcanzar al corredor almeriense. Ambos se unieron en cabeza de carrera marcando buenos registros a cada paso por meta. Por detrás, Christopher Bosque e Ismael Esteban se alternaban en la tercera posición para intentar dar caza a ambos corredores. Sin embargo, Bosque fue el que acabó yéndose en solitario en busca de la dupla que marcaba el ritmo en cabeza, que llegaba a la última vuelta con todo por decidir. Pero Campos tuvo un pinchazo y el biker francés apretó en los últimos 6 kilómetros para cruzar la línea de meta con un tiempo de 1 hora 45 minutos y 5 segundos, mientras que el almeriense llegaba a 1 minuto y 8 segundos, del líder y Bosque a 1 minuto y 38 segundos. Sí, buen rato para mí hoy, porque el segundo gol de la Open de España, así que estoy feliz con eso, porque estoy en el líder del jersey, y una larga rata hoy, y me atacé en el último final. El galo amplió su renta en el liderato con esta segunda victoria, mientras que en categoría sub-23 tras David Campos, el podio lo ocuparon Alberto Barroso, que se puso el mayor de líder de esta categoría, y Aníol Morel. Estoy preparando ahora mismo la Copa del Mundo de Brasil, que nos vamos al martes, y nada, quería probarme y ver cómo estaba el cuerpo después de esta semana, que ha sido muy muy dura de entrenamiento, y la verdad que me he encontrado muy muy bien, en la salida he atacado, he puesto mi ritmo y me he podido ir solo, luego he ido regulando, última vuelta se me ha cruzado ahí un doblado y me salió la trazada y he pinchado la rueda de adelante, y ahí se me ha ido el francés, pero bueno, me encontraba muy bien y he podido cambiar rápido, al final el segundo de la General y el primero de sub-23. Es un circuito que ha primado mucho la técnica sobre la potencia, y un circuito que hay que tratar muy fino para poder sacar segundo a tus competidores, y la verdad que ha sido del agrado de todos los participantes que hemos tenido de toda España, y creo que ha sido a nivel de circuito técnico lo que es el circuito, muy espectacular, con dos zonas, digamos, en la zona de meta, para que el público pueda disfrutar de la técnica y la experiencia de los pilotos, con un salto grande y luego un drop de bajada de unos 3-4 metros, y la verdad que se lo han pasado muy bien tanto público como participante. Los líderes tendrán que defender su mayor en la siguiente cita de la Copa de España XCO Cofidis 2022, que se disputará en Sabiñán y Gohuesca el 1 de mayo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.